El talento de Jorge Marín se expande, vuela como los hombres alados que crea, conquista espacios en lugares cada vez más lejanos, sorprende a la mirada y más adeptos se suman a su arte. La que hasta hoy es la más grande de sus esculturas, El Vigilante, se asienta en las inmediaciones del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y está basada en el dios prehispánico del viento. Representar la figura de un joven, eso fue lo que me interesó mucho. Luego históricamente tiene Ecatepec, quiere decir el cerro de Jecatl, en idioma prehispánico, creo que es náhuatl, y Jecatl era nada menos que un hombre, era un dios representado por un hombre joven con alas y máscara de pájaro. Entonces dije, pues esto me va muy bien porque además es mi lenguaje, son mis símbolos. Entonces, ¿por qué no trabajamos un Ejecatl contemporáneo, un joven contemporáneo que se puede transformar a sí mismo en lo que quiera? La obra, que engalana la entrada de la carretera México-Pachuca, cumple con el propósito del artista nacido en Uruapan, Michoacán. Llevar el arte a los espacios públicos para el goce de la colectividad. Hice un símbolo contemporanizado, no iba a ser un Ejecatl prehispánico con la representación formal, sino que hice un personaje que si lo observan con detalle tiene desde tatuajes, tiene piercings, en fin, es un hombre contemporáneo, es un hombre joven, es un hombre de hoy, del siglo XXI. El creador figurativo contemporáneo más importante de México en la actualidad, prepara nuevos proyectos entre los que destaca una exposición en espacios públicos de la República de Azerbaiyán. Hoy estoy trabajando en una exhibición donde estoy poniendo piezas monumentales nuevas, hechas para la vía pública, y es una selección de trabajo de mis últimos dos años en formatos monumentales. Nuestro primer ofrecimiento que he tenido para exhibirla es en Azerbaiyán, que es un país un tanto lejano. Sí, 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 por supuesto. Azerbaiyán es un lugar, en Bakú, que es la capital, tienen plazas extraordinarias, tienen espacios públicos que son perfectos para la instalación, para la intervención con la escultura de grandes espacios. Amable y muy cercano a la gente, Jorge Marín, el labrador de sueños de bronce, sigue haciendo historia en el arte mexicano y su creatividad continúa provocando admiración en cualquier latitud. Hay que aplicar la creatividad, los invito a todos a aplicar la creatividad en sus vidas. En todo lo que hagan, no importa, no tienen que sentarse a dibujar 10 minutos, no. Si vas a hacer una comida, piénsale, ponte creativo para hacerlo. Si vas a hacer un texto, escríbelo con el corazón, con la emoción. Si vas a construir una barda, pues a la hora de pegar tabiques, siente el material, disfrútalo, en fin. Hay que ser creativos. Gracias. Gracias. Gracias.